¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de nuestro Leaky Moly Podcast. Nos encontramos nuevamente con nuestros amigos de GS Performance en sus instalaciones y vamos a hacer un vídeo muy interesante de aplicación. Me encuentro con mi amigo César Rivera. ¿Cómo estás César? Bien, muchas gracias Pedro, contento de estar con todos ustedes nuevamente. Platícanos qué vamos a hacer en esta ocasión a esta chulada. Vamos a hacer un cambio de aceite en este Mustang del 68. Vamos a hacer un lavado interno de motor para poder drenar todos los contaminantes internos que tenga y colocar el aceite correcto. Es muy importante elegir un muy buen aceite para este auto que tiene algunos extras para tener un mayor desempeño. Entonces, muy importante seleccionar el aceite correcto para este auto. Pues vamos a ver cuál es el aceite correcto y vamos a hacer la aplicación de este vídeo. Comenzamos. Vamos a trabajar en este motor 302 cuyo carburador ha sido sustituido por un sistema de inyección electrónica. También cuenta con un mejor árbol de levas y balancines roller. Esto nos obliga a requerir una excelente lubricación. Así que manos a la obra y lo primero que vamos a hacer es una limpieza interna de motor con Engine Flush Plus. Con el que realizaremos una limpieza eficaz, rápida y de manera sencilla. Simplemente lo añadimos al aceite que tenemos en uso en nuestro auto, al aceite sucio. Se enciende el motor y se trabaja 10 minutos en ralenti. Una vez transcurrido este tiempo retiramos el tapón de cárter y hidranamos todo el aceite, permitiendo que tenga un buen escurrimiento. Sustituimos el filtro de aceite y colocamos tapón de cárter con arandela nuevos para un óptimo apriete. 10W40MOS2 LIGLAV es uno de los aceites sugeridos para este auto por nuestra guía de aceites que pueden consultar en nuestra página. Este aceite cuenta con una aditivación extra de antifriccionante de disulfuro de molibdeno, el cual le da esa tonalidad grisácea al aceite. No quiere decir que se encuentre sucio o sea inservible para trabajar, al contrario, nos da una rápida protección al arranque y una película lubricante altamente resistente a cargas extremas, por lo que es ideal para este auto ya que las mejoras que tiene nos permite un mejor flujo de admisión y de escape gracias a que el árbol es de mayor levante y tiempo de apertura, por supuesto un mayor número de revoluciones. Para cubrir las exigencias de los autos que requieran esta viscosidad no importa que se mantengan stock o modificados, 10W40MOS2 LIGLAV es la mejor opción para poder sacar todo el potencial de este motor y brindarle un excelente cuidado. Por último y para consentir aún más a este auto le aplicamos nuestro limpiador de rines, el cual nos facilita de sobremanera realizar una limpieza profunda de nuestros rines y al ser un descontaminante férrico deja un rin libre de polvo de balata. Simplemente se atomiza de manera uniforme, dejamos actuar entre 5 y 7 minutos, esto será muy evidente ya que el color de nuestro descontaminante se tornará color violeta cuando se haya alcanzado el punto máximo. Después de esto, enjuagamos los restos de suciedad y del limpiador con un chorro de agua, no solamente dejaremos limpio sino que también evitaremos la pronta contaminación tan persistente en nuestros rines. Si quieres conocer más de los productos de Leaky Molly, te esperamos en los siguientes episodios de nuestro Leaky Molly Podcast para platicar mucho más sobre ellos.